En GNP Seguros, Max Ma dice, gracias, también Bruno Moreno, nos reporta que en Liverpool de Polanco, las partes de la barda, partes de la barda se empezaron a desprender, Arturo Gard, por Twitter también, hola, tendrá información de Walmart Villa Coapa, me dicen que se derrumbó, mi mamá trabaja ahí, no, no tenemos información ahí, pero si alguien lo sabe, se lo pedimos, por favor, Manuel Cruz, en Villa del Carbón, se sintió muy fuerte, hay casas agritadas y no hay señal de teléfono, seguimos escuchando, gracias Manuel, Daniela, todo está bien en Tláhuac, pregunta, me podrían decir, ¿qué pasa en Tláhuac? Tania Flores Garduño, hay afectaciones en la Facultad de Química, se suspendieron, se suspendió las clases y sí, la Facultad de Medicina de la UNAM, en el campus de Ciudad Universitaria, reporta grietas en su edificio.